hola hola my friends después de haber hecho el desempaquetado después de haber hecho el registro de nuestro producto launchpad mini mk3 en la web hoy vamos a hacer la primera conexión y la configuración e instalar el software pertinente necesario para el funcionamiento de esta este launchpad ok entonces al conectarnos algunos van a ver que les va a salir aquí como si fuera una unidad de almacenamiento y lo que pasa es que vamos a ver aquí en explorador como tal aparece una unidad listo esto es unos archivos que él trae los accesos directos que nos van a llevar a la web y nos van a dar unas indicaciones principales vamos a dar clic y la primera es que para comenzar necesitamos hacer estas instrucciones o sea para que no aparezca en el modo de almacenamiento masivo y cuál es que al encender o al conectar porque no tiene botón de encendido al conectar en el puerto usb mantengamos presionada la tecla user que es esta la que aparece aquí y después debemos presionar la tecla aquí donde aparece el 2 para desactivar el modo de almacenamiento masivo y luego la tecla número 3 para iniciar el modo de almacenamiento listo en un futuro si lo queremos activar nuevamente para almacenamiento masivo si queremos entrar nuevamente a estas interfaz entonces al conectarlo le damos en el botón user y prendemos estos dos botones entonces es el último de la fila y el de la mitad el botón número 4 y el botón número 8 listo y el otro icono lo que nos dice es ok volví a darle al mismo y aquí nos da la bienvenida nos ingresa automáticamente la página y nos dice que vamos a iniciar entonces aquí como primero nos va a aparecer el registro pero como nosotros ya creamos en la cuenta y ya hicimos el registro le decimos aquí evitar este registro ok y aquí nos va a dar una pequeña guía de que es lo que queremos hacer soy nuevo en hacer música entonces nos da unas pequeñas indicaciones aquí como conectar a Ableton Live y aquí como usarlo con otro software o sea por lo menos FruityLuz Cubase Logic y otro software que de pronto nosotros manejemos entonces aquí nos dan también las indicaciones y las instrucciones aquí lo pueden inspeccionar en cualquier momento recuerden de hacer estos procesos no voy a hacerlo porque pues sería un poco largo y no es pues el objetivo de de este video tutorial listo que debemos hacer ahora cuando ya tenemos nuestra cuenta aquí quedamos la vez pasada nos vamos aquí a mi software y en mi software vamos a descargar el Ableton Live que ya lo tengo descargado para ahorrar tiempo y también vamos a descargar componentes que este me va a permitir pues programar algunas características de mi Launchpad y también cuando hayan actualizaciones del Feedware desde aquí desde el componentes voy a poder hacerlo esta parte de componentes también se puede usar desde la web listo pero pues es mejor instalarlo ya que muchas veces no vamos a tener la opción de estar conectados a internet entonces voy a descargarlo aquí para Windows descarga guardar y espero que este no sea tan pesado ok se va a demorar un poquito entonces voy a pausar el video y ya regresamos bueno ya regresamos aquí ya está descargado el archivo y antes de continuar pues también quiero informarles que en esta página en mi software es donde va a aparecer todas las suscripciones que nosotros tenemos como beneficio por haber comprado nuestro Nosepad o nuestro Hardware en Novature como les dije anteriormente el Ableton Live Splice y mucho más software en casi todos ellos pues le van a pedir una suscripción a dicha empresa para poder tener acceso a este material en forma pues gratuita cierto entonces aquí como ustedes pueden ver y ya más adelante pueden ustedes mismos examinar porque también se va a agregar nuevas compañías y pues también con el tiempo yo creo que también algunas se alejarán de de Innovation tenemos por lo menos el Isotope y muchas más listo bueno entonces mientras estábamos en la pausa ya desconecté y ya coloqué el Losepad en modo Losepad valga la pena si ustedes se fijan ya no aparece como almacenamiento masivo vamos a instalar de Losepad de Losepad pues no hice la instalación porque pues ya hay muchos videos en internet pueden buscar como instalar aunque la instalación no tiene ningún problema darle next 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 colocar el número de serial y finalizar para hacer el registro recuerden que siempre o los programas estos últimos años le piden conexión a internet para que validen el hardware o el software directamente con los servidores listo entonces aquí lo primero que nos va a preguntar es que qué artículo nosotros tenemos estos son los artículos que son compatibles con innovation components y yo tengo un Losepad mini entonces le vamos a dar acá estos son unos tips que él da para el manejo del Losepad aquí cuando aparece en verde quiere decir que está bien conectado si le aparece en rojo es que tiene problemas de conexión entonces tiene que mirar desconectar y conectar nuevamente para el modelo para customizar edit load pass ok esto es como una pequeña guía de lo que se puede hacer y aquí me está diciendo que si desea actualizar a la nueva versión del feedware entonces lo voy a decir que es yes a pesar de que es nuevo pues ya lanzaron un nuevo feedware me dice que oprima este botón que es el de user lo oprimimos y él empieza automáticamente a descargar el feedware ya quedó full entonces listo listo y aquí aquí ya empezamos a manejar y a configurar nuestro load pad que pues eso ya lo haremos en otros videos y si quieren saber pues entonces me dejan en los comentarios y hablamos más sobre este tema hasta aquí ya tres videitos desempaquetado el registro y la instalación ah bueno vamos a hacerlo con el ableton entonces nos vamos acá ok entonces nos vamos aquí a opciones preferencias y donde dice linkear y darle mid nos vamos acá los pad midi este lo dejamos en none y salida los pad mini esto lo dejamos en si 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 y este en no esto es lo que se tiene que hacer para configurar en ableton la superficie entre los pad mini y la salida de los pad mini y aquí las pistas y el remote listo eso es todo lo que tiene que hacer y cerramos y de aquí en adelante pues ya puedes manejar ableton con el los pad bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye no olviden